Un hombre ha fallecido este lunes a causa de disparos en la cabeza efectuados por un guardia civil destinado en Quintanar de la Orden que ha sido detenido tras un accidente entre dos turismos en el kilómetro 68 de la A3 a la altura de Fuentidueña del Tajo en la Comunidad de Madrid. Las mismas fuentes señalan que todo apunta a una discusión entre ambos tras el accidente de tráfico según las primeras pesquisas. El fallecido es un hombre de nacionalidad marroquí de unos 39 años y residente en la localidad de Yescas. Fuentes de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid indicaron que la primera llamada de aviso se produjo a las siete y media de la mañana. Los efectivos del SUMMA se desplazaron a la zona pero debido a las lesiones, puesto que los disparos se concentraban en la zona de la cabeza, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.